A más tardar en mes y medio concluirá el dragado del vaso de captación de la planta potabilizadora Yuribia ubicada en Tahuicapan, el cual fue asolvado hace tres semanas tras el paso de la tormenta tropical Matiu. No ha habido fuertes lluvias que nos ocasionen ni más deslaves ni atraso en el material que estamos removiendo. Aproximadamente está lento ahorita porque los trabajos son de ir formando unos bancos, podemos llamarle, donde se está acumulando todo el material, todo el asolve. Los trabajos son realizados por la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, la cual además integra el expediente del proyecto ejecutivo para rehabilitar estas instalaciones con recursos del Fondem, que obviamente incluyen la reparación civil y el mantenimiento, perdón, y la reposición de equipos electromecánicos. Hacen falta unos motores de los sopladores, hacen falta unas bombas, hacen falta unos aparatos de laboratorio, que el laboratorio, si se recuerdan, vieron las fotos de la caseta que fue volteada y se arrastró con la corriente. Aunque se están realizando estos trabajos, el suministro de 1.300 litros de agua por segundo a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacá, que no se ha visto interrumpido.